Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Care que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subirte La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ve Ve ya que huele a pared, siempre capé Ve conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire el abuelo Me dicen yo en el All Star QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oye no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Chau Yeah, 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 yeah Okay Okay, okay, okay De Alex Me dicen yo en el hotel, baby Chanson, Corleone Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando bajas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo de downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tu venido se quedaron grabado En mi mente Dime si esta puedo Papi pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto Papi pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara ma' yo se que estas bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trepateme encima vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llego van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que estés suavecita Tu le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tu me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse grisela blanco Porque chinga como la patrona Si De su combito ella es la líder Los patichos mi gilfiger Yo acabando con el digger Y si paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby Siempre que tu quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Criminal Precriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Cometo el delito que tu quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tu actriz de porno Todas las cosas que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Diablo baby que rico This is the remix Si todavía no estas dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh 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 oh, complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamo repitiendo casi va amanecer Oh 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 oh, complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones Ay, Diosito, que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a acapar aunque traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huelen mis dedos Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Ay, Diosito, ay, Diosito Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga tú no pares No te me quites Ya lo, baby, cari Azules son las luces, las despejadas contra la pared Solo con perecerla en su panty hasta bañar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sal La trateo en tu madre En tu cuerpo y dejando la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Solo recuétate un momento ahí Yelo baby que rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que hay un visto Mi boca corre Tu piel es pasito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer Todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo casi el amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos al mismo tiempo Romándonos al mismo tiempo Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is a remix Lily Leando, mami I need two bars, baby María Becerra Sube el horneo Freddy, find out Freddy, find out Freddy, find out Y ya 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 Pa' ti Tú sabes que I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Bless it Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí En PR tú vives, ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la G-W-A Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuado y se choque de rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Ahora en mí te la escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte chimbita y le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides No need the bodies, baby No need the bodies, baby O.B. on the drums Sin quiles mames En esta bares, baby J.K. la ma Dímelo, bless O.B. on the drums O.B. on the drum Bien, buen vencido Bendito All up Sin quiles En esta bares Jara Desde, desde el barrio en el que hoquea No podes romper gallo, pues Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Eh Sé que llame primero Pa' vernos Plus comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú solo llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te vieras Una onza de creepy La noche entera No eres el oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras Qué me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando Es que estoy borracho ¿Qué tal? Si nos encontramos Yo te propongo El mejor polvo de tu vida Ya vi en tu caption Que estás solita Y puede que pase Hasta el weekend entero Me enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros Un día se murió Puedes tener la otra Y sigo siendo yo Sigo siendo yo Te va a perder Si te deja sola Yeah Baby Es que conmigo Tú estabas tú Mírame A mí te quedé No puedes olvidar Desde que yo ve Él como yo No te parté Dime si Lo hacemos otra vez Mírame A mí te quedé No puedes olvidar Desde que yo ve Él como yo No te parté Dime si Lo hacemos otra vez Mírame a los ojos Cuando yo te lo estoy haciendo Mami tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Pero esta vez Si llama mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Yey yey Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tú el nene no ronca No olvides como te parto En tu cuarto Te recalco Que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que me motiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo Vengan gallinita y comen trigo Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' lo tiempo el padre Vamo' a darle castigo Y dale a la maleta por favor Y antes del aeropuerto voy pa'l mall El Santo Domingo es el resort Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como tú a Si el cuerpo me se va pa' su hogar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la heli Si tú quieres que te busque en la Cayenne Y meternos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa'l carajo, dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco En el camino puedo darte No sé qué te enseño ese truco Mami no es gusto Contigo me busco la muerte Y mira ma' a mí te va Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a mí te queda No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te parte Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos baby mírame Me acuerdo cuando me decía bebé mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama papi amárrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buqueá Que de aquí el año que viene te tengo buqueá Que tú me muevas el culo rico en esos tabaqueá Si soy completa en el RD está bien en chuleteá Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Puedes pasar cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices así que tú me dices Acuérdala a tu bellagueras que me avices Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio estramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Para tu adicción tengo la receta Mírame, ¿a mí de qué? No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Niño El Niño Ronde world Flow La Mo위 Everybody go to da disco 년 Lenny Mike Tapar Flau Magico bebe D.I.E.S Este niño va a va Eres diga shorty con free Es verdad Y va a juntar las fotos Ustedes saben ya Mera, dile, movie, está cerrado un rivi, tienen que cerrarlo así. Hola, quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener, no sé. Si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé, que ayer, tú. Leaste en mi cama toda tu ropa interior, y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé. Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante. Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes. Triple X, cuando arriba la PP. Te tiene pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fe. Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra. Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar. Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo. Yo la quiero porque es un booty nuevo. No necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé. Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces. Soy tu esclavo, dime qué hago. Pero por favor no digas que no me reconoces porque fue mágico. Comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir, tú fuiste mi antibiótico. Te mordí a los labios, tú decías, dame. Déjete llevar al cielo y que el momento no acabe. Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va. Los cristales empañados por la humedad. Y los condones, la gaveta por si se da. Si se da, da. Tú eres adicto al perreo, pero más a bellaqueo. 69 posiciones y nos vamos. Tenemos un vicio que siempre los dos queremos. Otra, otra noche, otra. Llevo garetica pa' prenderme a otra. Otra, otra noche, otra. Con ese culito me buquedía. Parse, tiene que moverse. Fue saque a pasear la Jordan y la Merced. Ve, qué más fue, es que hay pa' hacer esta tarde. Pasé por el barrio antes de venir a verte. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías. Qué rico lo hacías, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te aprendías. Ayer empezamos en el carro y ni me conocías. Qué rico lo hacías. Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores. The Avengers. Ella tiene algo que me... Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo. Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo. A veces su droga, a veces su dealer. Mala como toda y ella ni me sigue. Ella cambió por un error, lo sabe yo. No le va a bailar, le subió. Su corazón lo puso en modo de avión. Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita. De mí tú siempre te citas porque soy ese otro que las ganas te quita. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Muchos le tiran a ella lo que le derrisa. Me gusta tu pelo cuando le da la brisa. Y lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa. La soy frente al mar, disfruta de la vista. Pide lo que quiera, baby, tú me avisas. Te llevo al palusa, lo hacemos en divisa. La bebé de PRR tiene la mula en play, calidad HD. Dile ese cabrón que lo siga en la delci. No le damos piso como pila. Que suele ando la juro, el humo saliendo del sonroof. Ay, mami, tú me hiciste un bodo. Cuando he visto eso dije, uff. En la cama una serie que ni hulo. Eso es pa' ti siendo waterproof. Bajo la sabana, cristianlu. La única que quiero eres tú. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu. Ella sale y puerrea. Fuma y los ojitos parecen de Corea. Ella no hace coro, pero to'a las corea. A la profesora yo le hago la tarea. Y la trabajo bien. Yo siempre saco cien. Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien. Que eso es pa' mi friend. Ya pasa el reten. Y yo llevo la marca, to' bien. A veces su droga, a veces su dealer. Mala como to'a, que ya ni me sigue. Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado. Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado. Déjame la puerta abierta, no dejes nacerrado. Que voy a entrar como ladrón a tu casa. Tú mamela, si sea china, divina. De Buenos Aires, Argentina. Cómo lo mueve me fascina. Después que chingamos cocina y me la vuelvo a comer. Porque el amor le queda riquísimo. Me dio a probarlo un poco y me envicio. Fumamos y quedamos loquísimos. Y ahora me gusta todo de ti. Me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumaste a china como Kung Fu. Me gusta cómo me hablas. Me gusta cómo me tienes. Me gusta lo que me haces. Me gustan todos los weekendes. Me gustan las escapadas y las fotijos de tus redes. Huyamos lejos. Que a lo lejos todo fluye y nada influye. Tú quieres que vayas a tu sabana. Yo me escapullo. Y mis almohadas te recuerdan. Por lo rico de tu perfume. Estos los besitos que tú me das son los que te atribuyen. Llenas de toda mi galería. De toto no de beba. El etno no está lento. Ese culito a la bebé se lo mantengo. Ella quiere un tigre que siempre ande atento. Que sea más real y menos cuento. Si pensalo me le vengo adentro. Tú sabes que tienes fanáticos que están mirando lo que tú haces. Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Yeah, we break it down. Let's not the bodies, baby. Long night. Who's up? Long, long, long night. Panamá. Faste. Echar a we. Este es el remix. Dímelo, goza. La, 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 la. Me diseñó en el hotel, baby. Dímelo, flow, wow, wow. Y el yeso. Gabi Music. Yeah. How the? Dímelo, vi. Es verdad de aquí. Dímelo, we on. Las estrellas siempre andan junto. Usted está claro de eso. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es calladita, pero la motiva el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Ok. Después me pedirás un poco más. Te haré que se te erice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti. A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena. Y siempre me quedé. Con las ganas de treparte y subirte, eh. La falta que hice por este, yo soy hice, eh. De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana. Y las ganas que tengo de darte y chica, ven. Ve, ya que huele a pared, siempre capé. Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber. Si te mueves como bailas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez. Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow. Tú me conoces y te has rebatao, wow, wow. La noche prende y los ojos apagados. Igual sigo confiado que si te llevo a besar. Yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más, tal es que se te erice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti. A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena. QO, baby. Hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía. El que le contaba las cosas que te haría. Pura suciería. Discúlpame que sea tan grosero. Es que de vuelta yo me acelero. Si tengo que esperarte, yo espero. Por ti la cuenta la dejo en cero. Y es que una baby como tú no se ve todos los días. Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría. El pantecito con la boca y de todo te haría. Si en la cama conmigo te enredaría. Oye, ma. De tu cuerpo soy fanático. Oh, wow. Y si te pruebo puede que me vuelva disco. Oye, no sé si te acuerdas de mí. Oye, hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti. A tu medora mía pa' que me tire la buena. Ya, 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 ya. Ok. Dalex. Me dicen yo en el hotel, baby. Chanson, Gordiani. Javi Morales. Rich Music. Dímelo, flow. Magnífico. Han pasado días y yo sigo pensándote ahora. Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora. ¿Qué quieres ahora? A mí me gusta cuando bajo downtown. Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado. A ti te gusta cuando bajo downtown. This is the real man. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Preparé ya el plato explícito. Vas a probar y volver y nos vamos a envolver. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tus envidios se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quite este pantisito dolce. Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los valias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos aprendan mi nombre. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Ponte encima de mí, bellaquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los valias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca. Te pusiste el baby doll de Victoria y si creen la taca. Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca. Papi, ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca. Ella gritó y despertó a los vecinos. Llamaron los valias cuando ella se vino. Quieren tumbar la puerta, pero bro de la seno. Señor oficial no sabe lo que intervino. Ven papi, ven que te tengo una cosita. Yo le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando bajo downtown. Te pones bellaco cuando soy underground. Y en las que le dan acá abajo y no se quitan. Porque en Brasil todas son unas bellaquitas. This is the remix. Tú me pones a mi bellaquita. En la cama yo soy tu boquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Mi bellaquita, bellacona. Tu mamita me la hizo culona. Y yo le puse gris en la blanco. Porque chinga como la patrona. Si. De su combito ella es la líder. Los patitos, mi gilfigue. Yo acabando con el digger. Y si paro, dice, sigue. Se pone caliente como actriz de porno. Miami me usa, me encanta el soborno. Baby. Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa. Dile a los vecinos que no nos dañen la musa. Criminal. Cri criminal. Comen las esposas que soy tu criminal. Por ti. Cometo el delito que tú quieras, baby. Tú solo me mires y yo me pongo horny. Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama. Cama, cama, cama. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes si gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan las guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos aprendan mi nombre. Uh, yeah. Señor oficial. Yo la puse a gritar. No hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falle una misa. Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa. Y mi único delito fue comerme ese culito. No le di nalgada porque no quería besito. Y por eso fueron los gritos. La víctima gritaba que rico. Si en tu cama rolaras. Diría que llovía cuando te rompía. Siempre con altura como Rosalía. Yo quiero chillar pero ella quiere sex. Yo la quiero también pero no como flex. Es tiempo de apagar el sex. Si ella es vallaca me quiero parecer. Me quiero parecer. Ponte encima de mi bellaquita. Diablo baby que rico. This is the remix. Si todavía no estás dormida. Ya que tienes el control de mi vida. Ponlo en un canal porno. Y déjalo ahí. Y jugar al último que se pueda venir. Déjalo ahí. Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby. En tu cuerpo viendo la lluvia caer. Oh, oh. Complaciéndonos al mismo tiempo. Complaciéndonos al mismo tiempo. Amándonos al mismo tiempo, eh. Bebecita. Bebecita, qué rico tu perfume. Huele a ser el amor de mi vida. No hay nada. No hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Si quieres yo te amé. No me gusta cuando te viras. Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones. Yo me encargo de las moñas. Yo me encargo de las moñas y a las canciones. Ay, Diosito que me ayuda con las decisiones. Que no fuimos a acapar aunque traje condones. Te veo. Que te la estoy comiendo, no lo creo. Pa' calentarla la trasteo. Que rico huele mis dedos. Y como moja la cama. Es que ya viene de Marte. Solo quiero darte. Hasta por la mañana que te tengo ganas. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Má, cuando me brinca encima no perdones. Hasta que yo te diga, tú no pares. No te me quites. Ya la, baby, cariño. Azul, eso es la luz, celeste perla contra la pared. Solo con perecerla, su pastilla te va a ver. Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed. De aquí. En tu cuerpo viendo la lluvia caer. Oh. Complaciéndonos al mismo tiempo. Como tiene que ser. Y estamos repitiendo y casi va a amanecer. Oh. Complaciéndonos al mismo tiempo. Amándonos al mismo tiempo, eh. Mami, solo he recuestado un momento ahí. Yolo, baby, qué rico. En la cama bien sudadito. Tu bellaquera necesito. Una vez grita mi nombre en tu cuerpo queda inscrito. Y vamos a comerlo desde que hay un visto. Mi boca corre, tu piel despacito. Por todo el cuarto se escuchan los gritos. Mami, el placer no va a parar. Baby, lady, extrañando estar contigo. Cada vez que no estás cerca. No tenerte es un castigo. Matándome en cámara lenta. Y contigo quiero amanecer todo el año. Sabes, mi intención no es hacerte daño. No te voy a enredar en mentiras ni engaños. Y si eliges un camino te acompaño. Tú y yo, como tú y yo. No hay nadie con quien quiera envejecer. Tú y yo, como tú y yo. No hay nadie más. Ah, 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 ah. En mi cuerpo viendo la lluvia caer. Oh, oh. Complaciéndonos al mismo tiempo. Como tiene que ser. Estamos repitiendo y casi va a amanecer. Oh, oh, oh. Complaciéndonos al mismo tiempo. Armándonos al mismo tiempo, eh. Todavía no estás dormida. Ya que tienes el control de mi vida. Ponlo en un canal porno. Oh, oh. Y déjalo ahí. Y jugar al último que se pueda venir. Déjalo ahí. Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby. This is a remix. Lili. Le ando, mami. I know. I need two bodies, baby. María Becerra. Sube el horneo. Freddy Fandao. Freddy Fandao. Dime. tal storm, ay, ay. Diez. Toc, 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 toc. Toc, toc. Toc, 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 toc. I'll be on the jumps Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Y ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la Yigua Pa' darte rico no puedo en aventador Pa' recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Pa' que nunca me olvides que diga la gente si al final tú vives donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú remita en la escondida y ese culito que yo te lo bendiga Mami, tú y yo no nos dejamos ver como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a caper De perra a medallo Ponte a chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y to' lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes M.A. yo tú vives Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenita Bares baby Lenita Bares baby Obi on the drum Sincira mamá Lenita Bares baby JQ arranque Dímelo, bless Obi on the drum fulfil On the all In ro24 Bendito ấp Aló Distinquiles, manita bares Jara, desde, desde el barrio en el que hoquea Te paga rumen gallo, güey Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Eh, sé que llame primero pa' vernos plus comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú solo llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Yo no me quite Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Una onza de creepy La noche entera No eres lo oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que estoy llamando que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor palpa de tu vida ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Y hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Eh Sé que llame primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te escogí Yo no te escogí Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Se murió Y se murió Puedes tener la otra Y sigo siendo yo Te voy a perder si te dejas sola, yeah, baby Es que tú enmigo, tú trabajas tú Mírame, a mí te cae No puedes olvidar desde que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te cae No puedes olvidar desde que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que erenciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tus fresquerías yo me prestaré, yeah, yeah Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tú el nene no ronca Y no olvides cómo te parto En tu cuarto te recalco Que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho, yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo Vengan allí ni te y coman trigo What the fuck Que ese culo soy quien te lo ligó Chingando con más prendas que los míos Y como pa' lo tiempo el padre Vamo' a darle castigo Y dale a la maleta por favor Y antes del aeropuerto voy pa' el mall En Santo Domingo es el resort Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como toda Su cuerpo me se va pa' su bar Ella pa' donde me dicen pa' que va' a volver Y termina corriendo el aire Y tú quieres que te busque en la Cayenne Y meterme en un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joder de ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con Duco En el camino puedo verte No sé que te enseñó ese truco Mami no es gusto Yo contigo me busco la muerte Y mírame A mí te va Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame A mí te que No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amarrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás hookea' Que de aquí el año que viene te tengo hookea' Que tú me mueves el culo rico en esos tabaquea' Si sos completa en el RD está bien enchuleteada' Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti y yo voy No sé qué pasó después que me perdiste y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti y yo voy No sé qué pasó después que me perdiste y yo voy, voy, voy Y ella me pide que la castigue Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos los prohibidos Solo quedamos como amigos Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices así que tú me dices Acuérdala tu bellagueras que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quiere que te haga lo que ya te hice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan yo tengo de los que dan Dile que deje la fan que tú solo eres mi fan Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí de qué No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Niño Niño Está cerrado un ribe Tienen que cerrarlo así La, 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 la La, 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 la Y, tú, la, 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 la ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.